en tu smartphone o dispositivo. Busca el menú de ajustes dentro de la aplicación. Normalmente está representado por un icono o una opción etiquetada como ajustes o ajustes de cuenta. Dentro del menú de ajustes, busca la sección relacionada con tu cuenta o los ajustes de seguridad. Aquí es donde normalmente encontrarás opciones para cambiar tu contraseña o gestionar los detalles de tu cuenta. Busca una opción específicamente etiquetada como cambiar contraseña o algo similar. Pulsala para continuar. Dependiendo de las medidas de seguridad de la aplicación, es posible que se te pida que verifiques tu identidad antes de proceder al cambio de contraseña. Para ello, puedes introducir tu contraseña actual o utilizar otros métodos de verificación, como la autenticación biométrica. Una vez verificada tu identidad, se te pedirá que introduzcas tu nueva contraseña. Asegúrese de elegir una contraseña fuerte y segura que sea difícil de adivinar. Después de introducir la nueva contraseña, deberá confirmarla introduciéndola de nuevo para asegurarse de que no hay errores tipográficos. Una vez que haya introducido y confirmado su nueva contraseña, busque una opción para guardar o confirmar los cambios. Púlsela para finalizar el cambio de contraseña. Después de cambiar correctamente.